Hola que tal amigos, el día de hoy te recomiendo las mejores impresoras de tinta continua que puedes comprar a un excelente precio Así que sin más preámbulo, comenzamos Ok amigos, vamos a comenzar aquí en el top número 1 La impresora que te recomiendo es esta de la marca Brother Que como puedes ver tiene un excelente diseño y te aseguro que es de muy buena calidad Las características principales es que puedes imprimir hasta 28 páginas por minuto en negro y hasta 11 páginas por minuto a color También cuenta con wireless direct, conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil Y cuenta con una nueva función email print que puedes imprimir desde cualquier lugar con solo enviar un correo La verdad es que es una excelente opción y te aseguro a muy buen precio Aquí vamos a estar viendo algunos testimonios de Amazon Nos dice Axel Arias, excelente impresora, la impresora es compacta, no utiliza mucho espacio El llenado de los depósitos de tinta es fácil y sencillo La instalación, conexión wifi y el programa son bastantes sencillos de realizar Vienen 4 botes de tinta, uno negro, rojo, silla y amarillo Muy contento con la compra, entonces una excelente recomendación Vamos a continuar amigos aquí al top número 2 La siguiente impresora de inyección de tinta que te recomiendo es esta Epson EcoTant Que sinceramente también es una de las mejores en el mercado y a muy buen precio Las características principales de esta impresora es que es una impresora de inyección de tinta Puedes imprimir a color blanco y negro También imprime si enojas sin interrupciones Y también puedes imprimir desde tu celular con el wifi Cuenta con escáner de 48 bits Este es de 1200 x 2400 dpi Para ampliaciones de fotos y documentos La verdad también una excelente opción Vamos a continuar aquí viendo algunos testimonios de Amazon Dice buena impresora a buen precio Decidí cambiar mi impresora de una HP que gastaba cartuchos carísimo a esta Epson Dice veo que el costo de impresión ha bajado mucho Y espero que mi inversión se pague sola Mis observaciones Imprime una buena velocidad Tanque de tinta de gran capacidad y de fácil llenado Configuración sencilla y conexión wifi Buena calidad de impresión Entonces la verdad amigos una excelente opción también Vamos a continuar aquí al top número 3 La siguiente impresora que también te recomiendo ampliamente Es esta impresora Canon Que como puedes ver también tiene un excelente diseño Y te aseguro que también es de bastante calidad Las características principales Es que es una calidad de impresión fotográfica O sea que imprime bastante genial No cuenta con escáner Esa es una desventaja de esta impresora No puedes imprimir vía wifi También tiene mucho que ver esta desventaja También por si quieres imprimir desde tu cel No vas a poder Y aquí también viene una de las mejores cosas Puedes imprimir 6000 páginas en blanco y negro por botella Y un total de hasta 7000 páginas en color Y puedes imprimir también hermosas fotografías De tamaño 10 por 15 centímetros Sin bordes En aproximadamente 60 segundos Entonces la verdad es que las impresoras Canon Tienen una excelente calidad de impresión Y vamos a estar viendo algunos testimonios de Amazon Aquí nos dice Carlos Vázquez Muy buena impresora La impresora en sí muy buena E imprime muy bonito Aún en papel normal En papeles más premium Las impresiones son excelentes Y extremadamente económica Con los tanques rellenables En general una buena compra Entonces la verdad te la recomiendo ampliamente Recuerda que te voy a estar regalando Un cupón de descuento Que tú puedes aprovechar Te lo estaré dejando en el comentario fijado Y en la descripción de este video Y esto ha sido todo amigos Por el video del día de hoy Te invito a que te suscribas a mi canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!